Les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña la mañana de este martes 10 de octubre de 2023. Cuenta del milenio en la polémica por la lucha anticorrupción. Honduras pedirá visa consular a costarricenses a partir de hoy. Abarrotados lucen, por segundo día, principales centros de salud de la capital. Una fémina fue dejada embolsada en un pasaje de la colonia Júpiter en San Pedro Sula. En el campo internacional, más de 1.500 muertos ya en la guerra entre Israel y Hamas, según la ONU. Guatemala vive inédito paronacional a la espera de la dimisión de su fiscal general. En deportes, UEFA confirma la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda y la de 2032 en Italia y Turquía. El seleccionador brasileño Tahit es el nuevo técnico del Flamengo. Es todo por ahora, siguen informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!